La industria del manga de Argentina, corre peligro, parece que vendieron poco Exacto, no se imaginan que se expandieron demasiado el ritmo que lo estaban vendiendo Empezaron a cortar un montón de licencias, y bueno Y se emocionaron con Shinzo Uman, y Shinzo Uman dio un backflip y se rompió el cuero También Imaginate, con siete Draghiro, tan crédulo, yo le dije, yo me le di Five Punch, yo le dije a Draghiro Chabón, 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 chabón A ver, Fujimoto era como, Shinzo Uman era como la evolución de él como escritor, o sea, perfectamente O no O no, o no, o no, efectivamente Bueno, lo que sabe de Fujimoto es que en Fujimoto siempre se puede mandar un Five Punch Y se manda un Five Punch Me encanta la gente, boludo, vos no usas Twitter, ¿no? Pero, vos tenés que leer la gente justificándolos, haciendo las piruetas mentales para decir No, te juro que esto está ahí Había una tipa, la tipa más cuerda decía, flaco, leí esto y me pareció una parodia porno mal hecha Dios mío, boludo, ¿qué estoy leyendo? Dropeado, ya está, me cansé, dropeado Como, gracias a Dios, boludo Un tipo que era súper fan, puso, ni siquiera yo estoy tan loco para ponerme a pelear por esto Nos vemos, chicos Adiós, hasta mañana Tremenda poronga, boludo Y un día Fujimoto va a ser tipo el autor de Evangelion Que va a decir la industria del manga, está muerta Y después va a hacer un remake de su propio manga y va a ser peor que el original Y Kimoto quería hacer un remake de Naruto, si no lo dejaron, boludo Y menos más En lugar de hacer Samurai 8 quería volver a hacer un... No, perdón, en lugar de hacer Boruto quería hacer un remake de Naruto, boludo Tú sabes que, tú sabes que la otra vez me saltó otro vídeo, el mismo tema que hablamos siempre Decía que tanto afectó el editor de Naruto Y en el manuscrito original Creo que fue, eh, ¿cómo se dice? Eh, Kishimoto Quería que los personajes fueran furry Todos Y el editor le dijo, no El editor le dijo, no No, no lo hagamos Go back También, lo de que, viste que ellos dicen elementos y eso Sí También es el editor que le dijo, no, no, no Tengamos una continuidad de las realidades Yo solo puedo imaginar que el editor en un momento dijo, no Ya estoy hasta la verga, quiero que se te cante el culo Y pasó lo que pasó Y entonces atacó Madara Madara, mejor dice, su cuna es lo que Madara quiso hacer Sí, literalmente su cuna es lo que Madara nunca pudo hacer, boludo Porque sí, porque lo que la gente no entiende es como, pero cuando Madara sale el pelaco puro random Lo único que importa son los Kais No mata a nadie No mata a nadie, tampoco que importe En el sentido de que No, no está ninjas Oh, disculpame Fue una pérdida Una pérdida Alzo Yulichu Kaisen con Chozo Chozo Dios mío, boludo Yo estaba viendo que es un pet hole que hacen tantos ninjas para pelear la Madara ¿Por qué? No, no, no Porque no les da la cantidad de ninjas por aldea Considerando cuántos se gradúan, considerando cuántos tienen Tienen un número súper alto de la cantidad de ninjas No digas eso Vos no podés decir que Naruto tiene plot hole No es locura lo que me estás comentando Nunca te olvidés Nunca te olvidés Claro, en Boruto ¿Cómo justificás que no lo estén haciendo mierda un random genérico? Porque en ese punto de la serie está el más paralítico de Chozo y boludo Lo que tenga un pluñete y vende la tierra el más malo maloto de Boruto No, Levia, ¿cómo te vas a re? Levia, ¿estás riendo la gente paralítica? Cuidado, eh Levia, pará, boludo Levia Levia Levia, psicópata Psicópata Levia, no, no Todo mal, levia Todo mal, boludo Chicos Que no sabes que Revolting nunca serviría a la gente paralítica, te juro, boludo Y te dicen, no, temas políticos Están tan ocupados Están en misión, están en misión, están en misión, confió, confió, boludo Naruto nunca me mentiría, boludo No le puedo poner el tag charge para mierda ¿Cómo olvidar, boludo? El otro que habías visto Era que Neji tenía que morirse en el arco de lo... Percibiendo a Sasuke con los del sonido Se peleó con un arquero Y le dio mucha nada La flechaza se le pegaban Tenía que morirse ahí y el editor no le dejó No le dejó matar a Neji Yo creo que es buena idea que no se haya muerto Porque si no, Shikamaru Efectivamente, no podrían haberle dicho No, todo bien, boludo No se buró nadie Y bueno, quizás estuvo bien, ¿no? O sea, hubiera estado bueno que no le hubieran dicho que Shikamaru hubiera tenido... Estaba en la mierda, boludo No, porque eso ya era... Ya ahí La serie está en su prime, boludo Partí de ahí Poco a poco de calor ¿Qué?